Un accidente de tránsito dejó como saldo una mujer fallecida, cuatro personas heridas, cinco vehículos involucrados, asimismo también un camión. Esto ocurrió en el kilómetro 60 de la autopista que va de Palín hacia Escuintla. En este lugar un camión cargado con alimento para animales quedó sin freno, por lo que de alguna manera impactó a lo largo de cinco kilómetros a varios vehículos. Hasta parar en el kilómetro 60, donde chocó a dos vehículos, los cuales resultaron las personas antes descritas. Este vehículo había quedado sin frenos, por lo que de alguna manera intentó parar a lo largo de cinco kilómetros. Sin embargo, impactó a algunos vehículos. Las personas quedaron atrapadas entre los hierros retorcidos, por lo que unidades de bomberos voluntarios tuvieron que utilizar la quijada de la vida para extraer a las personas que se encontraban heridas. El tránsito se vio interrumpido por al menos dos horas, mientras que cuerpos de socorro trabajaban en el lugar. Con imágenes de Cristian López, reportó Julio Arriola.